Dice Tagliani, sí. Primero, estás hermosa. Me encantó verte nuevamente, Carlos Paz. Arriba al escenario con Peter Paula Desarroya. Me encantó, me gustó mucho. Siempre que vine a Córdoba y le dije a Manu, que es mi productor de Got Talent, que estamos haciendo ahora el casting, acá en Córdoba Capital, y lo tenés que ir a Carlos Paz para sentir lo que es esa energía, esa cantidad de gente. Y Pedro es su gran amigo. Fue mi primera temporada, así que siempre que puedo... Somos notas, me acuerdo. Claro, casa fantasma. Contame un poquitito cómo se viene a Córdoba Talent. Estás por todo, es federal, porque estás por todas las provincias. Vos dijiste, quiero estar en el casting, quiero ver, que está buenísimo eso, que nunca se hizo. Sí, yo quería ir porque a mí me gustan. Me parece que el artista tiene un gran componente de talento y otro de vida. O la vida misma es lo que hace reflejar, se refleja en la actividad que haga, en el talento que haga. Y eso es lo que me gusta conocer. Y yo quería estar desde antes, saber con quién me voy a encontrar. No que sea algo frío, que yo aparezco, empiezo a primer programa y me encuentro con una sorpresa. La sorpresa va a estar porque seguro van a preparar otras cosas y todo. Pero si bien no decido, me gusta estar, charlar. Siempre es lindo para la gente. ¿Qué nos podés adelantar de cuándo sale? ¿Viste? Porque el teléfono es gran hermano, el clóset no te conocí. Agosto del 2028, ¿cuándo? Córdoba Talent también lo promociona. No, ¿cuándo estamos? No sabemos. Estamos en la etapa del casting recién. Así que después supongo que empezarán las grabaciones y ya después ya habrá fechas porque son de estos programas que tienen una primera etapa grabada y las últimas etapas son en vivo porque vota la gente. ¿Le gustaría, por ejemplo, quién está? Él hizo alguien en la casa, gran hermano, un día. ¿Le gustaría? Yo hice un casting para gran hermano. No, no, por eso. Bueno, Santiago, por favor, la quiero a Alicia un día. ¿Un día te aguantás? Por favor. Un día, una semana, un mes. ¿Gan? ¿Gan? Todo. No sé si ganó. ¿Ya entró Santiago o vas a entrar a vos también? Sí, ojalá. Te vas a casar, ya estás probando los vestidos. El otro día te vi ahí en Instagram. ¿Cómo viene ese vestido? ¿Cómo viene esa fiesta? Muy bien, todo muy organizadito. Tengo mi amiga Vero de La Paloma que me está armando todo ella. Así que mucho no me ocupo más que... Lo mío es alianza, vestido y tarjeta de invitación. ¿Qué nos puede faltar en un casamiento de Lizy? Comida, buena música y chupi. Bien. La última que te hago, felizmente, bueno, cuando estamos hablando, te vas a casar. ¿Cómo viene eso de querer agrandar la familia, del amor que tenés por los nenes? Bueno, muy bien, venimos haciendo el tema de los trámites, el casamiento también tiene que ver con eso. Se puede hacer monoparental, pero cuanto más ítem puedas completar, es como mejor el casamiento, o sea, todo eso. Creo yo, nadie me lo dijo, pero yo supongo, si vos tenés una lista así, solo manda dos renglones. Fecha de casamiento, ya. 23 de marzo. Ahí estaremos. Bueno. Obvio, no nos vamos a perder por ese casamiento que es estar el mundo entero. Sí. Aparte, sumamente querida, divertida. No me la quiero imaginar lo que va a ser con ese vestido de la vida. No nos vamos a instalar en la puerta, si no me llega la invitación. No nos vamos a instalar en la puerta. Vamos a ponerme adentro la torta. Imagínate, Florencia Peña, Marley, Lali Espósito, súper divertido. Ella quiere que Mirta Legrán vaya y que sea la madrina. No, no, es la madrina. Sí, eso, creo que esté presente. Sí, y le acaba de regalar los centros de mesa de toda la fiesta. Ay, qué lindo. Entonces, ella le dice, no, pero si usted me lo regala, dígame qué le gusta. Y para un casamiento le dice rosas blancas, rosas rosas. Entonces decide, chiquita. Me parece muy bien que se hace el regalo. Sí, porque Lizzy dijo que no tenía tanto conocimiento y que mejor que Mirta para asesorarla. Pero chiquita que no para. Regalo carísimo. Porque no para estar en Mar del Plata y va una noche a un teatro, otra noche a otro lugar. No para, no para. Para, pero Mirta se quedaba hasta su cumpleaños en Mar del Plata. 23 de febrero. 23 de febrero. Está perfecto. Tiene todo un mes para recuperarse de todo. Pero igualmente dijo que... Tiene todo un mes para recuperarse de todo.